Música En cualquier empresa está de cargadores, de distribuidores, de cargadores, de repartidores Hoy en día, por ejemplo, empresas como estas, dicen, solicitamos 5 empleados para cargadores Mínimo, nivel medio Si son los requisitos que piden, porque existe un ejército de desocupados, de desempleados Bueno, pero sigamos con estos datos Y nos damos cuenta de que, si solo el 10% logra ocuparse cada año de los 200 mil que se graduan El 90%, el 90% de jóvenes, ¿qué les pasa? Si son de origen campesino, pues se convierten en un campesino Si son, sobre todo, y el peor de los casos, si son mujeres, se convierten en mamá de casa Y allá los ven, aunque sean jóvenes brillantes, amedallados, medalleros No importa, allá los vemos con sus costales al horno, jalando su perrito Para ir a trabajar O sea, es el destino de la juventud Y eso no es posible No es posible que sigamos tolerando esto Ahora, si hiciéramos un juego matemático Si son 200 mil Con el crecimiento de la población En 4 años Tendríamos cerca de un millón de graduados Nuevos de aquí a 4 años Y si le sumáramos un año más Tendríamos cerca de un millón Doscientos, un millón Un millón trescientos graduados De estos Si le sacamos el 90% Tendríamos de aquí a 5 años Un millón de jóvenes desempleados más ¿Cuál es la suerte entonces de ellos? ¿Cuál es la suerte de ellos? Si pensamos Bueno, si no logran incrustarse En el mercado laboral ¿Qué hacen? Si la tierra se está escaseando Bueno, se venden entonces A como le llaman al comercio informal A vender chicles, vender chocos Vender lo que sea A vender lo fácil incluso A actividades ilegales A vender drogas A hacer cosas O Irse a Estados Unidos de mojado Ahora lo que cuesta O Meterse al mundo de la violencia Definitivamente bueno O morirse de hambre ¿Cuál sería entonces la suerte de La juventud no potable? Y es por eso Para nosotros Yo no sé si hay alguien por ahí Que quisiera Si yo les preguntara ¿Cuál cree usted que sea El futuro de la juventud? Si continuamos a este ritmo Con esta realidad ¿Alguien me puede decir ¿Cuál será el futuro de la juventud? ¿De aquí a unos cinco años? Digo a futuro porque Porque yo soy Juan Solerro Por la gran gracia de Dios Y recuerden Cuando yo me gradué Yo fui de las Como la de la tercera generación De profesorales de nivel medio Graduado Es nuevo para nosotros La secularización Y la del nivel profesional Yo recuerdo que cuando Los graduamos nosotros Pero ni bien graduados Ya teníamos trabajo Nos ofrecían trabajo Cuando te quiero O poco a poco Se fue escaseando Porque somos un país No productor Sino un país Entonces al final Se ha ido grabando Cada vez Es un poco la situación Entonces veamos De aquí a cinco Y de aquí a diez Definitivamente Estaríamos Igual Pues entonces La propuesta es Que pensemos Sobre todo si somos De organizaciones O de empresas privadas Busquemos Cómo generar Empresas Desde las comunidades El mismo tema Lo dice El tema Dice Desarrollo empresarial Desde las propias comunidades ¿Por qué no No ¿Por qué no pensamos En serio En buscar La generación De empresa Desde nuestras comunidades Claro Claro sí La propuesta incluye Cambiar de visión Está bien Si tenemos Desarrollo De educación A nivel artesanal En la producción Está bien Sin embargo Hay que superar eso Hay que hacer Ir más allá Pensar en la producción Industrial Es decir Pensar entonces Pensar en la formación Técnica Profesional Una metodología Para la producción industrial ¿Sí? Esa sería la propuesta Ir más allá De la producción Artesanal Que hasta ahorita Le han dado Mucha cobertura A las mujeres Pero tiene Sus limitaciones ¿Cómo vamos a ser Competitivos En la producción Desde nuestro Método De producción Artesanal Definitivamente No podríamos competir Pues entonces Yo creo que me queda Tiempo Y en minutos Sabe decirme Cuanto tiempo Me queda Para Dosificarme En el mismo Nosotros tenemos Dice Secante Una experiencia Un oasis En el desierto Es una esperanza Que ha nacido Secante Es un centro De capacitación Para el trabajo Industrial Que nace Con Ante el entendimiento Y ante la demanda De la gente Para capacitarse Nosotros La experiencia Que tenemos Es que Hemos llegado A entender Que la formación Repito La tercera O cuarta vez Debe ser A nivel La capacitación Técnica Debe ser A nivel profesional Antes Se daban Cursitos De dos meses Por ejemplo Corto y confección En dos meses ¿Qué se puede aprender? Tristemente Se podría medio Aprender a mover la máquina De ahí no se pasa Pero eso Esa era la modalidad Nosotros Le hicimos un planteamiento Y hace como Diez años Llevamos Nosotros llevamos Dieciocho años Con este centro De capacitación Y Nosotros le hicimos Una propuesta Al ministerio de educación Para que no Avalara cursos Menores De Un año Y Gracias a Dios Hace como Cuatro O cinco años El ministerio de educación Nos reunió Bueno Y logramos Que pasara Esa iniciativa Entonces Los cursos Hoy en día Son De un año Los que nos estamos Dando Incluso Haciendo Formando Este Programas Muy grandes Completísimos De tal manera Que alcance A instalar Capacidades A nivel profesional Esto nos garantiza Nosotros Que al final Del curso Si Se tenga La capacidad De instalar Empresa propia Que es el Objetivo Máximo Que nuestro centro De capacitación Percibe Otro elemento Es que Según nuestra experiencia Cuando nosotros Dábamos clases Todos los días A cúmitos Pequeños Luego nos dimos cuenta Que Este centro De capacitación Debería De orientar Y dar prioridad A las jornadas De fin de semana ¿Por qué? Porque estamos Trabajando Para trabajadores Y trabajadores Para estudiantes Que no les queda Tiempo A lo largo De la semana Entonces Eso fue un éxito Porque definitivamente Podemos atender Las necesidades De quien esté trabajando Del obrero De la obrera O de las maestras Que les queda Algo de tiempo Nuestra Nuestra idea Es que Es despertar Esa inquietud En la gente De De poder cambiar De chip Y a memoria De un chip Que nos han instalado De pueblo Sirviente Que nos han hecho Nos han preparado Para manos De un aparato Entonces hay que Quitarnos Este chip Y reemplazarlo Por otro Un chip Que nos haga Entender la vida De diferente De diferente manera Es decir Que nos haga entender Que la vida En sociedad Si se puede Superar Los niveles De pobreza Si encontramos Los canales Es decir Podemos a futuro Aspirar A ser un pueblo Productor Industrial Podemos aspirar A ser Un pueblo De producción Industrial Un pueblo Industrializado Y a ver Y así Y esto Lo podemos empezar A generar Desde nuestras Propias Comunidades Los resultados Que nuestro Centro De capacitación Ha tenido A lo largo De estos años Es sumamente Interesante ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Son diferentes Personas Anteriormente Eran personas De municipios Y de ciudades Venían De la capital De la antigua De Chimastenango De Sololá Y los resultados Eran grandiosos Porque el 99% Por no decir El 100% Han instalado Su propia empresa Inicia Con lo micro Porque no hay dinero Sí, pero Pero Las pequeñas Microempresas Han ido desarrollando Y al cabo De 2, 3 años Son empresas serias Todavía siguen siendo Empresas pequeñas Pero son empresas serias Por decirles un caso Alguien estudiante De mecánica de motos Logró Un familiar Importaba Carlos Susanos Pero esta persona Estudió Mecánica de motos Y Pasados 2, 3 años Consiguieron Conectes Para importar Repuestos De motocicletas Empezaron a distribuir Son Grandes distribuidores Hoy en día De repuestos Además De los grandes talleres Que tienen En diferentes Y apuntos De diferentes ciudades Hoy en día Ya después De como 5 6 años De trabajo Son Distribuidores De motocicletas O sea Ya es una empresa Grande Y este caso Les digo Es de un De un Joven De Sololá Que había ido A Estados Unidos Tuvo la suerte De coparse Con nuestro centro De capacitación Y logró Pues crear Su gran empresa Hoy en día A diferencia De los que no encuentran Oportunidades Vienen Han ido a trabajar 5, 6 años Y vienen Y se compra El camionero Del año Al Y como No estaban Acosumbrados A los 15 días Lo chocaron Comprarse otro Otra Y se echan Todo encima Fiestas Y comida Y restaurantes Y todo eso Al cabo de Un año y medio De vuelta A Estados Unidos De vuelta A arriesgar la vida Pero entonces Nosotros hemos tenido La gran experiencia De Que el 99% Repito De nuestros Graduados De nuestros Egresados Han instalado Empresa propia Y esa Creo yo Ese es el camino Y por lo menos Nosotros consideramos De que Es cierto Es pequeña Nuestra cobertura Estamos en Chimaltenaco Junto a Pradera Sin embargo Estamos próximos A inaugurar Esa es una primicia A inaugurar Una segunda Sede En Panajachel Ojalá se los haga Por ahí están Las aspiraciones Los planes Y estamos Trabajando duro Pero el Al final Nos damos cuenta Que quienes Han estudiado Con nosotros Pronto Dejan sus Empleos Parados Y se ponen A luchar Para la propia Y todo el mundo Dice Pasan por ahí Acerca de nosotros Y muchas veces Si son agricultores Hasta nos pasan Dejando Nuestra Nuestra Cajita De verduras Y si son Si tienen Palmas de gallina Nos pasan Dejando Nuestra gallina Como muestra De agradecimiento Muchísima gente Muy pobre Pero con tantos Con tantos Deseos De salir adelante Y ha podido Estudiar con nosotros Pasan luego Después de dos Tres años Y Cabe De donde Al encargado Porque le está Yendo bien O sea que al final Definitivamente Si esta es una ruta Prometedora Entonces Nosotros invitamos A que Las instituciones ONGs Pudieran Reflexionar Y Reorientar Sus actividades De beneficio social Como para que Generemos realmente De forma seria Y con visión De futuro Una mejor sociedad Yo ahí lo dejo No se si hay Alguna Inquietud Algún Alguna pregunta Definitivamente Lo último Que quiero decirles Es que creo Que ha llegado El momento De no seguir Aceptando Los niveles De pobreza De su desarrollo De nuestros pueblos Yo creo Que es momento De reflexionar De forma seria Y lanzarnos Al ruedo Yo se que es sumamente Difícil Pero No es imposible Salir adelante De muchos pocos Hace mucho Y si cada vez Somos mas Cambiaríamos La situación Así es que Felicitaciones Quienes estén Trabajando En ONGs Aquí hay unas Pequenas imágenes Incluso se Se enseña El montaje De eventos Lo que Creo que El éxito Que hemos tenido Hasta ahorita Durante los 18 años Radica En la alta calidad Profesional Que instalamos En nuestros Estudiantes Esas capacidades Luego se traducen En eficiencia En Empresa En cambio de vida Así es que Muchas gracias Por su atención Si no hay algún comentario Sí Yo quería preguntar Si Si dentro de los Estudiantes O algunos Ustedes Tienen Durante los años Que ha Pasado En el área En el área Urbana Hablando de municipios O resaltamentos Y qué experiencia Sostenido En esta Muchas gracias El compañero pregunta Su pregunta Dice Que si Hemos atendido Solo Área Humana O también Área Rural Muchas gracias Porque lo tenía Pero como no lo están leyendo Se ve por alto Fíjense que Hasta Hasta hace unos Cinco años Nosotros trabajábamos Básicamente Con la gente De ciudad Pero luego Comprendimos Que había necesidad De llegar A donde Era más Necesario Llegar Y empezamos A hacer Cabildeos Con acercamiento Con instituciones Que se dedican A buscarle Padrinos A los niños A los muchachos Pero que también Lamentablemente En el área Rural No ocurre esto Que existe ya Mucha desconfianza En las escuelas Porque al final Dice Si Juanito Que es mi vecino Se graduó hace Tres Cuatro años Y no consigue empleo Sabes que mejor Seguí trabajando Conmigo Dice el padre A los hijos Entonces Empieza a ver En el área Rural Grandes problemas De No estudio De no Busca De una carrera Entonces Nosotros Vamos Y Utilizamos Principalmente El canal De las Instituciones Organizaciones Que se dedican A beneficiar A jóvenes A niños Y Nos costó Pero A partir De unos Cuatro años Son cada vez Más Instituciones Quienes trabajan Por ejemplo Acá adelante Por favor Párense Quienes vienen De la comunidad De San Rafael El Arado Zumpan Por favor Párense Ellos Son un grupo De cerca De 23 Estudiantes Que están siendo Becados Por familias De esperanza Y es increíble Lástima no vino María Marta Ella ya está entregando Bueno Acabó la época Escolar Pero ella entregaba Diariamente Cierta cantidad De De ¿Cómo se llama? De De Donas A escuelas Eso es grandioso Y allí es que Se les ocurre Ir a otras escuelas Ahora Ya están yendo Fuera de su aldea Eso es grandioso Y por ahí Es que Comienza La industria El desarrollo De la industria Sí También Mario El joven Grande Este También Hace entregas De pasteles De De Moffins Como los que Salvearon Por ahí Este Que el secate Por cierto Todo bien Compartiendo con ustedes La degustación De los moffins Para que los hayan probado Total es que Casi Casi todas ellas Ya de hecho Tienen acercamiento A La venda A la comercialización Muchas gracias Entonces Ha sido Satisfactorio Obvio, satisfactoria la experiencia que hemos tenido al acercamiento, al tener acercamiento con el área rural y es uno de nuestros retos de aquí en adelante. Este año, por ejemplo, para este año que viene tenemos acercamiento con una serie de organizaciones y creo que vamos a lograr beneficiarios. Además, nosotros manejamos becas, manejamos medias becas para la gente realmente necesitada. Y entonces, qué mejor que las organizaciones reorienten su visión hacia algo mucho más serio y más competente. ¿Alguien más? Gracias. 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 de administración de empresa básica, pues, elemental. Por ejemplo, el plan de negocio, que es fundamental, que contempla, por ejemplo, el estudio de mercado y tacatata. Definitivamente, integramos nosotros elementos de formación para que la gente despierte y vaya realmente para allá. Cuando la gente se integra apenas al centro de capacitación, dicen, ¿qué buscan ustedes? Y regularmente dicen, yo busco poner un negociando para ganarme los bricolitos. Y nosotros les quitamos eso. Es justamente necesario cambiar, revertir ese pensamiento para decir, quiero vivir dignamente, quiero alcanzar una vida digna, que es otra cosa, porque ganarme los bricolitos es para seguir sobreviviendo. Y creo que el momento de despertar nunca pasa una visión.